Abre las puertas del amor Aquel ayer que viaja no condenará tu soledad La noche te ve salir una huella en la arena Muy poco por descubrir, no hay secretos en el Viento abre las puertas del amor Detrás del antifaz hay brillo en tu mirada No pierdas la ilusión, la noche te acompaña No, no volverás a soler Una vez que estás allí y la copa está llena Jurás que ya no caerás y no arrastrarás No, no volverás a soler Eso que llamas amor es un toro que llama Eso que llamas amor es un grito en el silencio Abre las puertas del amor Detrás del antifaz hay brillo en tu mirada No pierdas la ilusión, la noche te acompaña No, no volverás a soler No, no volverás a soler Un lamento quedará como un surco en el alma Ya más rite la ilusión, la noche te acompaña No, no volverás a soler No, 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 no No, no, no